Con el propósito de promover los determinantes sociales en la gestión de los gobiernos regionales, además de asesorar en la generación y ejecución de una planificación participativa e intersectorial que impulse la cobertura universal y contribuye a generar condiciones de vida saludable en la población, se conformó la Comisión de Equidad en Salud. Tiene como objetivo, por una parte, levantar un diagnóstico de la situación de salud desde la mirada de los determinantes sociales de la salud y, posteriormente, generar un trabajo con propuestas, con estrategias, por supuesto desde la coordinación intersectorial, para poder proponer distintas formas de abordar estas problemáticas que vayan siendo priorizadas y visibilizadas. Aquí hay un rol muy importante también que tiene que ver con la participación del gobierno regional y de la delegación. Esta instancia contará con la participación de las aremes de gobierno, desarrollo social y familia, educación, trabajo, subdere, servicios de salud, además de otros servicios públicos, academia, consejos de la sociedad civil, entre otros. La idea de esta comisión, efectivamente, es poder trabajar en temas de equidad con todas las instituciones que están involucradas en nuestra sociedad, no solamente con salud. Obviamente, nosotros estamos buscando que la equidad se transversalice a todas las instituciones y, de esta manera, vamos a trabajar con representantes de distintas instituciones para que cada uno pueda aportar, dentro de lo que realiza su institución, a tener una mirada global de cuáles son los temas a los cuales vamos a poder priorizar para poder trabajar. Como ministerio, venimos trabajando lo que tiene que ver con equidad hace mucho tiempo y ahora, en este rearmado de la comisión, se busca, en el fondo, poder también visualizar ya tras una pandemia, por ejemplo. Se desarrollará una agenda de trabajo con reuniones periódicas para elaborar una planificación que incluye seguimiento y evaluación. Gracias. 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 Gracias.